Pati Chapoy, resulta que Pati Chapoy pues dio una declaración, ya ves que ahorita está de moda, pues que aunque no tengas ninguna experiencia en la política, pues eres precandidato, ¿no? Para alguna, para alguna, para algún cargo. En el caso de Pati Chapoy, habló sobre esta posible invitación, dijo hace poco sí, no voy a decir ni qué partido ni qué persona, pero el año pasado platicando con X personaje, me dijo, oye, ¿no te gustaría ser diputada? Y yo le dije, por supuesto que no, fue lo que dijo Pati Chapoy, es una vergüenza ser diputado, a mí nadie me ha ofrecido y si me lo ofrecieran, yo diría absolutamente que no, todos son unos bribones, fue lo que dijo. Me encanta la palabra, así decía mi abuelita, bribonas, bribones. Fue lo que dijo Pati Chapoy a través de una declaración y mira, ojalá y todos pensaran como Pati Chapoy. Pues es que eso es cordura, eso es ser elocuente, ¿no? Con lo que haces. Ahora, también hay que decir una cosa, yo de los que están ahí de candidatos, yo a varios los veo con interés monetario en el sentido de, o sea, Pati Chapoy económicamente no necesita lanzarse a ninguna candidatura, porque gana muy bien, pero por ejemplo, algunos que están ahí, yo los veo como más por el interés de quiero ganar un dinerito, ¿no? O sea, no, por ejemplo, Arturo Carmona, si Arturo Carmona no estuviera fuera de hoy, seguramente no hubiera aceptado él la candidatura, ¿no? Pero pues está desempleado y prácticamente los contratan para utilizar su imagen y algunos de ellos es solamente para mantener el registro del partido. Porque recordemos que si no llegas a cierta cantidad de votos en las elecciones, tu partido desaparece y no te dan el apoyo económico, ¿no? Y con el club, con los fans que tienen algunos, pues ya lo logran, ¿no? Ajá. Es la misma parte que necesitan, pero pues ya con una Paquita, la del barrio, un Rommel Pacheco, si llegan a la meta, ¿no? Pues sí, porque mi Paquita seguramente va a tener muchos votos. Pues las señoras. Sí. O sea. Las señoras que les dicen rata de dos patas a los ex amores y a todos los que les han hecho daño, pues ahí van a estar. Y que a ella le han hecho mucho daño a la. Ah, porque cómo llora mi Paquita. Ajá. Como dicen, pues si todavía no han logrado superar al ex marido, ¿cómo va a lograr superar las cosas cuando sacan? Imagínate, imagínate a Paquita, ¿no? ¿Qué le ibas a proponer en el? ¿Qué va a ser diputada o qué? Ajá. ¿Qué le ibas a proponer en el en el senado, no? Para para el bien de tus de tu distrito, ¿no? Es que mi Paquita de ver. Es que va a decir Paquita de puta rata de dos patas a los que fumiguen a las ratas o qué va a pasar. Oigan, ayúdenos con los me gusta, ayúdenos muchísimos con los me gusta. Ya tenemos más de quinientos, ¿sí? Ya tenemos más de quinientos, ¿podemos llegar a seiscientos? Se podrá. Se podrá en la transmisión en vivo y a los que nos ven grabados también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos acá, dice Norma Andrea, hola mi Norma, dice, felicidades por Pati Chapoy, que no quiso ser candidata a diputada y hispanista, la invitación vino de Anaya. ¿A poco, hispanista? No, no sabía. Bueno, me queda claro que no apoyan a Morena, eso sí me queda claro, ni ella ni Bisoño. Ni Pedrito, ¿eh? Mira, Charlie Mapachito dice, según recuerdo, el beso de José Ron y Jaime Camil se censuró y solo se transmitió en Estados Unidos. Ah, mira. Ahí está el asunto, o sea, hubo quien lo vio, porque en Estados Unidos sí pasó. Arsenio Rivera dice, pero es que allá está muy complicado, eso desde edad no entendí. ¿Qué está haciendo Javier a la Torre? Pues, trabajando, ¿o no? Javier a la Torre, pues, en su noticiero, ¿no? Que yo sepa, lo han cambiado, por mucho que sea dicho, que si el rating, que no sé qué. Ahí sí que. Los últimos años es inamovible el buen Javier a la Torre. Mira, Maru nos envió 50 estrellas, muchas gracias, no nos envió mensajito, pero muchas gracias. Flor y Cupul, los dice Julián, las juliantinas sí se besaron en la camioneta, en la piscina, en la regadera y tuvieron el delicioso en la regadera. Sí censuraron el beso de Jaime y Ron y ellos los dieron a conocer la escena. Oh, ya ves que sí hubo censura. Dice Raimel Rosario que clarita de vencer el desamor actúa mejor que Danilo Carrera. Es que esa niña es un encanto. Los niños son un encanto, ¿eh? Los todos, ¿no? Tienen el encanto que no tiene Danilo. Lucy Ventura, la señora Paca se va a quedar dormida en las reuniones. Como Carmelita. Como Carmelita. Pues ya ves que la han cachado, ¿no? En los aeropuertos, de que se queda dormida, Paquita. Bueno, pero imagínate, termina el show, bueno, terminaba el año pasado, antepasado, a las 2, 3 de la mañana, cuando se acaban en el Palenque, pues, ¿qué quiere? Pues, que se duerma. El asunto es que ahí no puede quedarse dormida porque los impuestos, con los impuestos a los mexicanos se le va a pagar. Entonces, ahí tienes todo el derecho de exigirle, no, Paquita, no se quede jetona, no se quede dormida, ¿no? Perfecto.